No le digas a nadie Sin lugar a donde ir Nadie lo dice Nadie 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 lo dice Nadie Nadie Jane Vamos a casa Jane ¡Acompañame! Jane ¿Qué rayos es eso? ¡Fía esnuda! No puedes pelear con papi Nadie puede Es muy fuerte ¿Eso es serio? ¿Eso es tu padre? Tierra, tierra, tierra Escúchame, escúchame, ese no es él Esta eres tú Ese no es tu padre Esto ni siquiera es real, todo está en tu mente ¡Módrete! ¡Jane, despierta! ¡Jane, despierta! ¡Despierta! ¡Módrete! ¡Jane, corre! ¡Módulo! ¡Jane, ¡sálvase! ¡Corre! No, basta Él no ¡Ya basta! ¡Detente! ¡Destruyes todo! ¡Y no permitiré que lo destruyas a él! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Hombre cerdo y asqueroso! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Ya no te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No! ¡Tierro, tío! ¡No! 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 No, no, no. Bienvenida de vuelta, Jane. Deja que respire. ¿Qué demonios pasó aquí? Larga historia. ¿Qué pasó ahí dentro? No me corresponde contarlo. Lo bueno es que volvió y creo que está mejor. ¿Qué pasa? Tierna, tierna, mí.